Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, aquí está un nuevo vlog, por fin traigo este vlog que ya sabéis que supuestamente traigo cada mes, ¿vale? Que enseño mis unboxings, que digo qué películas he visto, qué juegos he jugado, qué juegos he completado y todas estas cositas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, como veis en el título, que estos últimos tres meses no he podido traer este vídeo porque, bueno, ya sabéis que ha sido una locura estos tres meses Entonces, como sabéis, hace tres meses dejé mis trabajos, todos mis trabajos, bueno, quitando solamente, mantengo el de profesor de 3D online, o sea, soy instructor de 3D Pero ya sabéis, ya os he contado más de una vez, ¿no? Entonces, dejé todos mis trabajos y tuve que terminar todos los trabajos que tenía pendiente, bueno, pendiente, los que estaban en activo entonces Tenía que terminarlos todos, tenía un jaleo súper grande, también me apunté al Challenge de ArtStation, luego me metí en otro curso y, bueno, ha sido como todo a la vez, sabéis, o sea, como, no sé Fue infernal, o sea, infernal, pero este septiembre, ya he empezado, este septiembre, libre de cargas de trabajo, entre comillas Quitando, evidentemente, el de las clases, que tenía que preparar las clases, el temario y todas esas cosas, pero, pero me refiero, todo lo demás, ya se libró Y estaba terminando un modelo que, si vosotros esto estáis viendo el martes, pues habría subido ayer lunes, supongo, ¿no? Entonces, estaba terminando ese modelo, entonces, bueno, fue un infierno, porque el curso, bueno, os cuento un poquito, ¿no? Ya que esto es un blog de hablar, ¿no? Eh, ya que el curso empezó en agosto, pero yo en agosto estaba terminando los trabajos que tenía pendientes, entonces, eh, durante agosto no pude hacer nada del curso Pero nada, entonces, llegó septiembre y todos los, la gente que estaba en el curso conmigo, pues, eh, ya tenía la mitad del modelo, incluso algunos más avanzado Yo todavía sin empezar, sin ver los vídeos del curso, ni nada, bueno, un jaleo, ¿no? Entonces, empezó septiembre y dije, ya sabéis que yo, bueno, puedo tener ciertas cosas en mi vida que me retrasen a entregar o a llegar a los objetivos Pero, pero al final, cuando hay que entregar, lo entregaré, no sé cómo, pero lo entregaré Y en esta ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que en septiembre, pues, estaba súper retrasado, pero, bueno, me metí una paliza, bueno, días, noches Muchísimas decenas y cientos de horas de trabajo y, y al final, al final, además, este modelo me ha cogido así como, eh, fuertemente serio No sé cómo decir, y, y aunque tenía poco tiempo, hay partes que no me gustaban y las borraba de nuevo Eh, estuve la tercera semana de septiembre, la tercera, pues, la segunda semana de septiembre, entera Todo lo que hice esa semana, lo borré por completo del modelo, eh, y, y bueno, la cosa es que me tiene muchísimas horas Pero un, un, un infernal, eh, he sacado a tiempo, justo en el último momento he sacado ahí, pa, y he llegado Así que, ayer subí el modelo, ha sido un alivio ya, puah, ha sido un alivio muy, muy grande Y ahora nada, ahora empezar con nuevos proyectos, también voy a continuar con, con mis alumnos del curso Que, que, acabamos de empezar el curso ahora, y, y nada, ahora ya como, eh, empezamos desde cero, ¿no? O sea, es como, reseteamos mi vida, ¿no? O sea, es, eh, hasta ahora ha sido como un cúmulo de cosas Y ha sido imposible traeros este vídeo, bueno, imposible, no, la verdad que tenía poco tiempo Y encima, eh, no quería andar de prisa y corriendo y, no, quería hacerlo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, este, este vídeo va a ser el recopilatorio de los tres meses De los últimos tres meses, de julio, agosto y septiembre Y vamos a empezar por los unboxings, ¿no? Que es lo que más, eh, más os gusta Y deciros una cosa, que estos unboxings, eh, no sé si me falta alguna cosa Porque, eh, en agosto, como ya sabía yo, como decidí, eh, dejar mis trabajos Para trabajar en el 3D, la escultura, decidí comprar algunas cosas para mi entorno de trabajo Aquí, mi mesa con mis ordenadores, decidí comprar algunas cosas Entonces, eh, cambié por completo mi, bueno, a ver, por completo, me refiero, está en la misma esquina Está en el mismo sitio, pero cambié todo, la mesa, eh, algunas pantallas, tal Entonces, he cambiado más o menos mi, mi setup, ¿vale? Que quiero enseñaros en un próximo vídeo, si queréis, decídmelo por aquí, si queréis que os enseñe Eh, he cambiado para sentirme más a gusto, porque si voy a meter 10, 12, 14 horas al día esculpiendo Me gustaría estar en un lugar que, que estuviese a gusto, ¿no? Al final, va a ser durante, va a ser duro este año en el sentido de que es trabajo a saco Pero quería sentirme a gusto, entonces, pues he cambiado ciertas cosas No sé si está todo en los unboxings, porque ha sido un jaleo, o sea, de verdad Estos 3 meses no sé ni dónde tenía la cabeza yo Eh, y creo que está todo, más o menos, pero, pero, eh, si falta algo, lo traeré en el, en el esto, ¿vale? En el vídeo de setup, si queréis, y yo creo que está todo A ver, tampoco ha sido un cambio radical, eh, he cambiado una mesa para tener una mesa más grande Que esto os comentaré, por si queréis vosotros montaos un setup para 3D y así Os voy a comentar unos fallos que cometí yo en el anterior setup, que son fallos que parecen tontería, pero son muy graves, eh O sea, luego a la hora de esculpir y a la hora, a la hora de posicionarte y tal, eh, para la espalda, para el codo, para todo Eh, os tengo que dar una clase de consejos que yo creo que podría venir bien, eh, para los que queráis meter tantas horas Hombre, si metéis una horita al día, no pasa nada, o sea, que tengáis una mesa normal o un ordenador normal o tal, no pasa nada Pero si vais a meter ya 8, 10, 12 horas al día ahí esculpiendo, pues, eh, unas cuantas sugerencias sí que os debería hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya dejando la introducción, que ya son 5 minutos y pico ya de introducción Vamos con los vídeos del unboxing Vale, pues empezamos ya Ahí tenéis el primer unboxing, que es un disco duro Y me diréis, ¿para qué quieres un disco duro? Pues, bueno, ya sabéis que voy a traer unos, eh, unos nuevos cursos, ya sabéis de esos de pago que, que necesito grabar un montón de horas de contenido Y, bueno, se me estaba llenando los discos duros y como son tantas horas de contenido y necesito tanto espacio Pues me he comprado un disco duro expresamente, pues, para grabar esas cosas del curso, ¿vale? Entonces, ese disco duro que me lo compré a principios, me parece, julio, si no me equivoco, pero bueno, no recuerdo exactamente cuándo Pues es para, eh, los cursos de pago que necesito, pues, muchas horas de contenido y no tenía espacio en el disco duro, eh, disponible Entonces, pues, bueno, ahí veis mi torpeza Luego aquí compré un disco, bueno, un juego que estaba de segunda mano súper barato, que es el Dreamfall Eh, estaba a 5 euros de segunda mano y dije, eh, la verdad que me llevé, dejé de llevar un poco porque sabéis que hay un juego que se llama Dex Que me lo compré, es un juego súper pequeño, 2D, eh, de una empresa súper pequeña Eh, bueno, aquí en Unravel, joder, eh, ya os contaré luego las cosillas Pero, bueno, Unravel 1 y 2 también me lo pasé, genial, de verdad, luego os cuento la anécdota anterior, eh Eh, genial, la verdad, el 2 es cooperativo, me lo pasé con mi pareja, como siempre, eh, los juegos cooperativos Y la verdad que es súper, súper divertido, el 1 y el 2 Me parecieron juegos súper ingeniosos y, y que tienen un, un algo especial No sé, los puzzles que tienen, eh, como tienes que cuidar la lana y como, no sé Eh, me gustaron mucho, si queréis unos juegos de relax, guay Bueno, estos dos juegos traje de Londres, eh, me regaló también mi pareja estos dos juegos Y es que fijaros que tengo un Orange Box, pero nuevecito Veis que el estado del, del juego es, es impecable, es como si lo hubiese comprado ahora mismo Lo compré en Londres, lo encontré por 4 euros, o sea, impresionante, eh, y luego el Andem por 10 euros 12, 12 euros, perdón, eh, 12 euros Y la verdad que, eh, los jugué los dos, bueno, el Orange Box, eh, ya lo había jugado hace mucho, pero bueno Y aquí tenemos otras compras que ya veis que van a toda leche, eh, que son el Bose, que es este auricular que está genial Y sobre todo me he comprado para esas largas horas de, 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 de trabajar por las noches Que muchas veces yo me pongo música y por no molestar a los vecinos, pues por la noche, pues no quiero poner altavoces Entonces me he comprado unos, eh, eh, unos auriculares que sean cómodos, que, que reduzcan el ruido también Por si hay obras aquí, que suele haber obras por aquí y tal, pues me he comprado Luego dos cajas de disco duro, y esto es para el disco duro externo Si, me he comprado un montón de discos duros, no, no tenía más espacio Entonces, eh, esto es para el disco duro externo de 8 terabytes que, que compré Que no sé si lo he hecho aquí, he hecho aquí el unboxing, pero, pero bueno Eh, la cosa es que, bueno, es el aparato para colocar el disco duro dentro de, de la caja del ordenador, vale Entonces, eh, como recomendación, estos, eh, estos auriculares son brutales Eh, tiene una cancelación de ruido que es bastante buena, eh, cuando son ruidos repetitivos, que digamos O sea, no, no ruidos de que de repente alguien grita, sino ruidos, por ejemplo, de, de un ordenador El ventilador de un ordenador o cosas esas, ¿no? Entonces, os recomiendo muchísimo y luego el sonido es buenísimo también Luego también me he comprado parte del setup, eh, lo que es, eh, adaptadores de USB Eh, simplemente para tener la mesa, porque los USBs tengo completos Entonces, tengo estos en la mesa y por si necesito meter un USB o lo que sea Pues, lo meto directamente en la mesa, eh, que es mucho más cómodo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya veis un poquito Está bastante bien, eh, me salió bastante barato y guay Aquí vemos otro disco duro, porque me quedé de nuevo sin, sin espacio Como os he dicho antes, eh, me quedé sin espacio y yo aquí, vale Eh, aquí abro con las dos manos, por eso está en negro, no os preocupéis Se, se me ha olvidado cortar este, este cacho Eh, es fruto del estrés Ahora, ahora mismo, aunque sé que me veréis como calmado Porque ya he subido el trabajo Pero ahora mismo estoy subiendo todas las imágenes del trabajo y tal Y por eso estoy un poco acelerado, ¿vale? Entonces, eh, mañana sí que estaré bien Pero hoy estoy un poco acelerado Entonces, no sé qué he hecho ahí Eh, la, la cosa es que, bueno, el disco duro Otro disco duro igual, ¿vale? Para más, eh, contenido El otro es solamente para los tutoriales de pago Pero este es para más contenido que se me estaba quedando justo Aquí tenemos el control Que os subí el platino hace unas semanas Y ahí tenemos el unboxing del De, del juego original La verdad que es un juego que me ha gustado mucho, eh No pensaba que me iba a gustar Eh, o, o que no me iba a gustar tanto Y me ha gustado mucho La verdad, que quitando fallos de rendimiento y tal Me ha gustado muchísimo Y aquí tenemos otro unboxing más Ya os digo, hay cosas para enseñar que te caras Y aquí tenemos el disco duro de 8 terabytes Para, para mi ordenador Que junto con el de 4 más el de, el de 1 de SSD Pues ya tengo unos cuantos terabytes Y luego los 4 o 5 discos duros que tengo por ahí Bueno, la cosa es que Ya sabéis, los vídeos ocupan mucho Vídeos de YouTube Vídeos de tutoriales El, el curso Eh, bueno, todo Los modelos 3D Ya sabéis, todo esto ocupa muchísimo espacio Y al final, pues bueno He comprado el de 8 terabytes este Y a ver si me dura un poquito Un poquito más Y aquí tenemos otro, otro unboxing Que ahora Ah, vale Las ruedas de la silla Que me parece Mira, fijaros La silla no he comprado Eh, ahí no he comprado Eh, la silla no he hecho unboxing Que tenéis aquí Ahora, ahora os la enseño, vale Ahora os la enseño Tenéis aquí el unboxing Que es esta silla de aquí Que es, eh, para la espalda Eh, bueno Ya os explicaré en el vídeo de Para hacer el setup Porque he comprado esta silla Y, y, y bueno Eh, ya os explicaré Más unboxing Como veis aquí ya, vamos Luego, bueno Ahí veis de fondo unas gafas, vale Eh, pues me he comprado unas gafas nuevas Porque se me estaban quedando ahí Hecho polvo Esos son las viejas Y, y la cosa es que todavía sigo con las viejas Porque las nuevas no hay manera Ya lo siento por estas transiciones cutres, vale Eh, eh, ha sido Es que tengo tantos vídeos ahora mismo en el escritorio Que no sé ni dónde estoy yo, eh, ahora mismo, vale Entonces, esto es un MP3 Que por ahora, por lo poco que he usado Funciona perfectamente Es brutal 30 euros Eh, es una ability no sé qué Eh, no sé Bueno, ahí veis ability no sé qué Y funciona con bluetooth Con cascos normales Con mini jack Como siempre Eh, tiene una duración de 20 horas Estimadas, me parece Eh, o 30 O era 38 Es que había varios modelos Y creo, igual era 38, eh Y la verdad que Está súper bien, eh O sea, yo los anteriores De 20 euros que compraba Eh, unos MP3 Baratitos para ir al gimnasio y tal Eh, joder Eran, eran súper cutres Siempre estropeados No sé qué Y este está súper La calidad, o sea El material parece bueno No sé luego si sea bueno o no Pero el MP3 pesa ahí Mira, tenéis como un adaptador Para pinza Eh, ponéis el MP3 ahí Y os trae ahí directamente Para pinza, ¿no? Y está súper bien, eh Luego aquí tenemos Otra de las novedades del canal Que a ver si implemento ya Y es que para que hagamos Unos vídeos un poco más profesionales Y para que tengamos mejor contenido En... En el canal De mejor calidad Pues he comprado Un fondo verde Sí Toma castaña Eso se abre Pero no sabéis el tamaño que tiene Yo pensaba que era más pequeño, eh Un fondo verde y azul, ¿vale? Entonces, joder Cuando lo vi Y aquí tenemos el De los últimos unboxings Que son La pantalla 32 pulgadas 4K Que he comprado, ¿vale? La verdad que está súper bien El precio es De risa 300 pavos, ¿vale? Que 300 pavos Un monitor 4K Es, es, vamos Eh Ah, y aquí estoy abriendo los juegos Pero un monitor 4K Por 300 pavos Es baratísimo O sea, pero baratísimo Entonces Me lo compré Y estoy súper, súper contento Es un Samsung Si queréis alguno de la marca Ya os diré el modelo Pero, pero, pero vamos Que no me acuerdo Cuál es el modelo Pero bueno Eh, la verdad que estoy súper contento Y para trabajar Eh, muchos diréis Joder, que, que caprichos Te, te pillas Ahora os voy a explicar Por qué también he comprado El monitor de 32 pulgadas Que veréis que tiene su lógica Vale, hemos terminado Con los unboxings Eh, no sé si me queda Algo más por ahí No sé Eh, es que ya, ya os digo Tengo un cacao de vídeos Aquí ahora mismo en el escritorio Y todo Estoy preparando todo el modelo y tal Y estoy como loco, ¿vale? Entonces os explico un poquito Voy a poner aquí mi, mi careto Vale, os explico un poquito Vale, por si, por si queréis Y es que la, las pantallas de 32 pulgadas Eh, más que de 32 es por la resolución Si, si son 4K, 2K, 1080 Lo que tiene que ver con 3D Es que el entorno de trabajo Se hace más grande Teniendo más espacio Para colocar ventanas Y para trabajar mejor Entonces, ¿es un capricho Comprarse 32 pulgadas? A ver, en parte sí Eh, todo el mundo puede trabajar Con un 21, 22, 27, 25, pulgar 24, 20, lo que sea Eh, puede trabajar todo el mundo Pero, eh, ya que voy a meter tantas horas Prefiero trabajar, eh, bien O sea, bien cómodo Entonces, eh, desde que estoy trabajando Con estas, eh, con estas, con estas pulgadas Y con, con esa resolución La verdad que el entorno de trabajo Es mil veces mejor Pero mil veces mejor Y, y os recomiendo eso Si vais a trabajar Eh, compraros una, una pantalla 32 de 2K o de 4K Y luego tener una complementaria Que la complementaria no tiene que ser Ni 32, ni 4K, ni nada No, la complementaria es simplemente Para ver referencias Para, para tener ahí, pues Yo también utilizo cuando estoy esculpiendo Pues para poner alguna película O una serie, lo que sea Entonces, muchas veces me decís Pero, ¿cuántas series ves? ¿Cuántas no sé qué haces? ¿Cuántas no sé qué? Pero, ¿de dónde te da tiempo? Pues eso, pues Muchas veces me pongo series O me pongo lo que sea Mientras esculpo Y me trago ahí temporadas De películas Vamos, de, de golpe, ¿no? Entonces, eh, pues bueno Es, es eso un poquito Una complementaria Y una grande Que es la que estoy usando yo De 32 pulgadas Que a mí me va genial Genial, de verdad, eh Eso es un poquito Los unboxings Que ya os comenté Lo de setup mejor En un vídeo si queréis Ya digo, eh Si queréis Decidmelo en los comentarios Y traeré muy pronto Uno de estos vídeos, ¿vale? Y ahora vámonos Con los juegos que me he pasado Opiniones de juegos Eh, películas Series Y en este caso Comics Me parece que no he leído mucho Estos tres meses Porque, vamos He estado como loco Y yo para los comics Quiero, me gusta sentarme Como tranquilamente A, a esto Ah, espera También, joder Se me olvidaba Fijaros Este es Esta es la La silla que me he pillado ¿Vale? ¿Ya veis? Es una silla De estas Eh, vamos a decir Marca blanca De gaming Me lo compré En Conforama Al final En Conforama Por si alguno Quiere verlo Eh, ¿por qué me compré Esta silla? Eh, me diréis Para trabajar mejor De estas de oficina De estas buenas No sé qué Pues mira, fijaros Yo tengo algún tipo De problema No sé No sé No sé dónde tengo el problema Pero la cosa es que tengo como Eh, la piel hipersensibilizada Por algún Por decirlo de alguna forma ¿No? Entonces, en cuanto Me coloco cosas O sea, me pego contra cosas Da igual la espalda La pierna El culo Los cascos La cabeza Los cascos Da igual Lo que sea Enseguida Siento dolor Entonces Estas sillas Que son para estar recto En la espalda En el lumbar Te apoyan como Un bulto Para que tu espalda Este recta ¿No? Lo que pasa que A los 5 minutos Esa Ese Bueno, ese lumbar Empieza a dolerme Pero muchísimo Como si me estuviesen Metiendo una lanza Por la espalda Y al final Es imposible Quería comprar una De oficina Pero al final Es imposible De De esto De trabajar así Un dolor Muy grande Y la anterior Que tenía yo Que está ahí En el otro cuarto Es Es demasiado O sea Es demasiado Echada para atrás Es como para jugar Por decirlo de alguna forma O sea Bueno Que es una silla Normal y corriente Pero me refiero que La espalda No tienes recta Y muchas veces Cuando trabajas Estabas como No sé Forzando la espalda Hacia atrás Y la espalda Es una de las cosas Más importantes Para la gente Que trabaja en oficinas O bueno Sentado todo el rato ¿No? Entonces Esta de aquí Después de probar Muchísimas No sé por qué No me duele la espalda Y la espalda Se mantiene Bastante recta Bastante recta Y ahora Desde que tengo Esto Y tengo la espalda Bastante recta La verdad Que las horas de trabajo Se hacen mucho más amenas En cuanto al dolor De espaldas Y la verdad Se nota Una barbaridad Entonces Si vais a trabajar Muchas horas Compraros una silla Que os haga tener La espalda recta Y que tengáis cómoda Yo en este caso He comprado esta Porque es de las pocas Que sentía cómoda No es por otra cosa Es por dolores de espalda Y ya os digo Yo en cuanto Algo me toca La piel O la espalda O lo que sea Tengo súper Hipersensibilizado la piel O no sé Que tengo Pero duele muchísimo Cuando ya Pasas un rato apoyado Entonces esta No me duele Y es genial Solo tiene un fallo Y es que para que La espalda esté recta En esta He tenido que poner El eje de rotación Que tienen las sillas Así para echar para atrás He tenido que ponerlo Del revés Entonces Ahora no puedo echar para atrás Y es bastante putada Eso sí que es bastante putada Pero bueno Para que sepáis Si queréis la espalda recta En este tipo de sillas Darle la vuelta Al eje de rotación De abajo ¿Vale? Y tendréis justo La espalda Bastante recta Es un truquillo Es una chapuza En el sentido de que No sé por qué Tengo que hacer esto Para que la espalda Esté recta Pero bueno Funciona Y para trabajar Está cojonudo Y nada Pues ya Dejando esto De la silla De lado Vamos a pasar A lo que son Los juegos primero Decidme vosotros También a ver A qué habéis jugado O qué De lo que habéis jugado Qué destacáis O lo que sea Que estaría interesante Ver a ver Qué habéis jugado Este verano vosotros ¿No? Empezamos por julio Voy a pasar un poquito Rápido Para que no salga Demasiado largo el vídeo Empezamos con Far Cry New Dawn Es un juego Que no pensaba Que me iba a gustar Pero me ha gustado Bastante más De lo que pensaba O sea Me lo compré Porque estaba de rebaja En eso de Sony Rebaja Sony Por aniversario No recuerdo Por qué era Pero estaba rebajado Bastante Y me lo compré Y me lo pasé Bastante Bastante bien Porque en el 5 Yo A ver Los Far Cry Me gustan muchísimo De hecho Son de las sagas Que más me gustan Pero ya me ha empezado La jugabilidad Ya como se repite Una y otra vez Me empieza a cansar un poco En el 5 Me cansó bastante Aunque estaba muy bien El juego Y en este pensaba Que me iba a cansar Aún más Pero resulta que Con tan pocas expectativas Que me ha divertido Bastante Entonces Muy muy guay O sea Os recomiendo Buen juego Luego me pillé El Project Cars 2 Y también me lo pasé Y en esto de coches Pasármelo Le llamo a pasarme Un poco Los eventos principales ¿Vale? O sea Porque estos juegos De coches Pueden ser infinitos Por eso Estos juegos Que me paso Pues son Estos de coches Pues son cuando Termino un poco Los eventos Principales Pues el Project Cars 2 Me ha parecido Un juegazo O sea De coches De simulación Yo os recomiendo Muchos Y os molan Los juegos de coches Porque tiene Un montón de categorías Un montón de tipos De coches De vehículos Es Es increíble O sea A mi me gusta muchísimo De verdad Esto con Realidad virtual Y un volante Y un Un asiento Para esto Tiene que ser Increíble Yo no saldría de ahí O sea Tiene que ser increíble Luego Pasamos a Deus Ex Human Revolution Que me apeteció Jugar de nuevo A un juego Así futurista De FPS Y Deus Ex Es un juegazo Tremendo O sea Es increíble Os recomiendo Tanto el Human Revolution Como el Mankind Divide Que los dos Están genial Genial Están muy muy bien Y nada Poco que decir de este juego Es un juegazo Tremendo Que me Me lo he pasado Incluso mejor ahora De lo que me pasé Las primeras veces Que me pasé Este juego O sea Me he pasado Lo pasé como un crío De verdad Lo jugué en PC Lo tengo en todas las consolas PC En Xbox 360 Y en PS3 Pero esta vez Lo jugué en PC Las otras Lo jugué en consola Y la verdad Que con teclado Ratón Gráficos a tope Iba a 120 FPS Me parece O era 60 Ah no me acuerdo Bueno da igual Iba super fluido Un gustazo O sea Un gustazo Jugarlo así La verdad Que impresionante Y os recomiendo a todos Luego me pasé Bueno Lo he apuntado como 3 Pero realmente Es uno El Resident Evil 5 De nuevo me lo he pasado Ya sabes que me compré Bueno Me compró mi pareja Porque me gusta mucho El Resident Evil 5 Me compró mi pareja La remasterización Para Play 4 Ya sabéis que tengo El de Play 3 El de Xbox 360 Tengo el de PC Y ahora tengo el de Play 4 Muchos diréis ¿Para qué compras tantos? No lo sé O sea Cuando me gustan los juegos Me gusta Dar dinero a las empresas Que hacen esos juegos Es Yo creo que es como No sé Si haces un buen trabajo O consideras que haces un buen trabajo Pues toma el dinero Sin más O sea Yo a gusto pago ¿No? Entonces Nos lo pasamos cooperativo Porque ya nos había pasado El juego Y ya sabéis que como tiene cooperativo Pues aprovechamos Para pasarnos cooperativo Y la verdad es que es súper divertido O sea Ya sé que muchos diréis ¿No es un Resident Evil? A ver Sí Pero eso es un debate O sea Una cosa es ¿Es un Resident Evil al uso? Como sigilo Bueno sigilo terror Y no sé qué No No es un Resident Evil al uso Pero ¿Es mal juego? Tampoco O sea Tampoco es mal juego O sea Me refiero El que no sea un Resident Evil al uso No quiere decir que sea mal juego Directamente Entonces Cuando muchas veces digo Me encanta el Resident Evil 5 El 4 Y la gente me dice Pero Es que tú no tienes ni idea de Resident Evil No A ver Tengo bastante más idea Que la mayoría seguramente Porque he jugado a todos Tengo todos Y me los he zampado No sé cuántas veces cada uno Entonces El que menos me gusta sin duda Y eso que Joder Valores de superproducción Tiene Pero es el 6 El 6 Creo que Que fue Un juego Pero no porque sea de acción O no sea de acción O sea Era un juego sin sentido O sea Mira Hay cosas sin sentido En el 6 Como Que es un juego de acción Total O sea de disparar Disparar tal Vale Si es un juego de acción Es un juego de acción Pero coño No me metas Limitaciones de munición En un juego de acción O sea Querían hacer como Te limito la munición Como los Resident Evil antiguos Así Porque si Y Pero si Pero es un juego de acción Que chapuza es esa O sea Me refiero que Se limita la munición Para mantener la tensión Pero Pero eso funciona Cuando Es un juego En el que Hay pocos zombies O pocos enemigos Los enemigos Duran mucho O sea Duran O sea que Joder Como que no les matas Con dos tiros Ya me entendéis ¿No? Un The Last of Us Por ejemplo Que tienes Tres balas O dos balas Y no sabes Si gastar o no gastar O tal Entonces Eso es la tensión No que me pongas A 500 enemigos Y de repente Me des cuatro balas Digo Coño Pero Para que me das Cuatro putas balas Con 500 enemigos Si es un juego De acción O sea Esto es de coger 500.000 balas Y disparar a todo Y matar a todo Eso es la gracia De esos juegos de acción ¿No? Entonces Ya digo Para mi eso fue El mayor error Del juego O sea El mayor error Ver 500 enemigos Y dices Pero que hago Con estas cuatro balas Es que además Todos los enemigos Van a por ti A toda leche O sea No tiene sentido No tiene sentido Entonces Pues eso Que el 6 Para mi Se le fue la olla Un poco Pero todos los demás Bueno El Umbrera Corps Ese vamos Ese vamos a eliminarlo Un poco de De No sé De los Resident Evil Ese sí Vamos a Descatalogarlo ¿Vale? Y los demás La verdad que me han gustado Bastante O sea Hay un montón Los originales Los numerados Los Outbreaks El Survivor Un día me va a pasar En directo El Survivor Era un juego De Play 1 Que yo jugaba Muchísimo De hecho No podía guardar La partida Y al no poder Guardar la partida Tenía que jugarlo Al completo De seguido Y siempre Pues bueno Me quedaba igual Hacia el final O no sé Si llegué A completarlo Al final Yo creo que sí Siempre llegaba Hacia el final Pero claro Pues igual tenía que irme A algún sitio Y no podía dejar Encendido Y pues al día siguiente A empezar de nuevo Y bueno No sé Tengo unos recuerdos De este juego La verdad Es la leche Como empiezas Es simplemente un punto de mira Pero joder Tengo unos recuerdos Una nostalgia Que te cagas Y bueno Tengo apuntado también Del Resident Evil 5 Que jugamos a los DLCs Porque venía la edición completa Pues jugamos a los DLCs Y me lo pasé Y después Me hice una segunda pasada Yo solo Al Resident Evil 5 O sea Pero ya con munición infinita Con algunas armas Y tal Porque en la primera pasada Conseguimos muchísimos Muchísima pasta Y me pude coger Algunas armas Munición infinita Y me lo pasé A toda leche O sea Pero es una gozada Conseguir munición infinita En estos juegos Pero una vez que te has pasado el juego O sea Me refiero que Ya una vez pasado Es como hacerte la Como un speedrun Así matando a todos Ahí a saco Me gusta Luego en agosto Pasamos a agosto Y aquí hay menos jueguitos Que me pasé Porque bueno Por el tema Del trabajo Y por cierto Voy a desvelar Mi truco oficial Porque muchos me preguntáis Oye Si tienes tan poco tiempo Y muchos Bueno Decir contestar alguno Porque hay algunos Que me ponen en plan Bien Oye Pero tú ¿Dónde sacas tiempo? Y otros me contestan En plan como Bah tío Si no tuvieses tiempo No jugarías ¿Sabes? Vale Os explico para todos Sobre todo Para los que van de malas ¿Vale? Cuando juego Aprovecho los momentos En los que No trabajo Por ejemplo Desayunos Comidas Cenas Cuando hago cardio Con bicicleta Y cosas similares Aprovecho esos momentos Que estoy haciendo otra cosa Para echar una partida Y pues bueno Al final Al final del día Pues caen un par de partidas Al día O lo que sea Y pues voy pasando juegos Entonces No os hagáis Cosas mentales No quiero decir la palabra No os hagáis cosas mentales Porque en ningún momento voy Ni de Ni de Oh Estoy todo el día trabajando No sé qué Si os digo que Que no puedo traeros Cierto contenido Porque estoy trabajando Es para que entendáis Que Que no os traigo Pues un contenido Que quisiera Porque no tengo tiempo No por otra cosa Por hacerme yo No sé qué Vale O sea Es que hay cosas Que lo sacan de contexto E intentan como No sé Darle otro significado Y no es otra cosa Que digo Cuando tengo mucho trabajo Digo pues tengo trabajo Y no puedo traeros X vídeo O X cosa Y ya está No es No es nada más Y listo Y como os he dicho hoy también Pues estos tres meses He tenido muchísimo trabajo Se me Tenía todo acumulado Tenía un jaleo De puta madre Uy Lo siento Trato de no decir Palabras malsonantes Pero joder Es que Yo normalmente en casa Suelo decir Palabras malsonantes O sea Es como Hablo normal O sea Yo hablo así Distendido Y cuando hago en Youtube Trato de no decirlo Porque evidentemente Pues ahí Habrá gente Más joven viendo Y no quiero Inculcarle esos malos valores Entonces La cosa es Que Cuando digo que no tengo O sea Que no tengo tiempo Es porque Por ejemplo En este vídeo No os he podido traer Anteriores meses Este vídeo Porque no he podido hacerlo Es no por nada más ¿Vale? O sea No busquéis Cinco patas al gato Vamos No tiene sentido ¿Vale? Entonces eso Que aprovecho los ratos libres Para echar partida Porque si tuviese más ratos libres Como tenía antes Seguramente haría directo De esos juegos Pero no voy a hacer directo De esos juegos Mientras como O mientras hago bicicleta ¿Me entendéis? ¿No? O sea Porque Hacer bicicleta Más que juego Más hablar Más No sé Es imposible O sea Entonces El día que tenga Un rato bueno Libre para jugar Pues seguramente Haré en directo Ese rato libre Ahí a gusto Entre todos O sea Seguramente sí Bueno Pasando a eso Pasamos a agosto Y jugué al Zelda El Twilight Princess Que la remasterización De Wii U Que yo jugué Varias veces Al original de Wii Pero al de Wii U Tenía comprado Pero no había jugado todavía Y la verdad Que es un juegazo O sea Es increíble juego Bueno Increíble Los que hayáis jugado Sabréis que es de los mejores Zeldas Para mí está por encima De casi todos Zeldas Y sé que voy a ser polémico Pero para mí está por encima De Breath of the Wild Y todos Para mí los únicos que le tosen un poco Bueno es que hay Hay muy buenos Zeldas Es que la gente se ha quedado mucho Con el Breath of the Wild Pero hay muy buenos Zeldas A Link to the Past Ocarina of Time Mayora's Mask Twilight Princess The Wind Waker Que lo jugué hace unos meses también Joder es que hay unos Zeldas brutales O sea Pero brutales Y claro La gente Tiene como endiosado el último Y los otros son como Esos eran peores Y para mí En absoluto Para mí el Breath of the Wild Está muy por debajo De todos estos que he mencionado Bueno muy por debajo Está por debajo Que me parece un gran juego Ya lo dije Me parece un gran juego Pero es que estos Zeldas Me parecen perfectos O sea me parece La perfección absoluta De hecho videojuegos O sea es Me parecen increíbles Increíbles Y nada Os recomiendo Y después El Unravel Que hemos visto el unboxing El Unravel Con mi pareja Que Ostras Que espera un momento Que tengo apuntado aquí Que lo he jugado solo Y no he jugado solo He jugado con mi pareja Yo apunto todo O sea Vamos Flipáis Entonces Vale El Unravel Eso es Y eso es lo que he jugado en agosto Básicamente Lo que he completado He jugado una cosita más Pero lo que he completado Y en septiembre Si que Ya sabéis que terminé los trabajos Tenía un poquito más de tiempo Un pelín Pero Lo compensaba Con que tenía un estrés Con el modelo Que ya os he contado antes Brutal Pero si que sacaba un poquito más Ratitos a la mañana Cuando desayunaba Me quedaba pues media horita más ahí Echando una partidita Un poco más relajado No tan Desayunar Echar una partida rápida Apagar la consola No Pues estaba un poquito más tranquilo Por la mañana Y eso Entonces Empecé y pasé El Andem El Andem Que Que Me ha parecido un juego En cuanto a jugabilidad Brutal En cuanto a juego Muy Muy deficiente Sobre todo Hay una parte Al final Que me parece O sea Lo peor que he visto En los videojuegos Pero 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 Hace mucho tiempo Y es Que para llegar a la fase final Del juego Tienes que completar Ciertos requisitos De busca No se cuantos Bueno Mata no se cuantos Bueno Como unos Como Si Unas estadísticas Disparan no se cuantos enemigos En la cabeza Disparan Bueno Para completar el juego Ahora con un nuevo parche Han bajado mucho esos requisitos Pero muchísimo Pero antes del parche He He visto Las cosas que había que conseguir Y Y la verdad que Yo no se como la gente No tiro el juego a la basura Porque Me parece Absolutamente Una forma de alargar Suciamente el juego Pero artificialmente Impresionante Ahora por lo menos Ahora con lo que Con lo que Con lo que Los requisitos que hay ahora Pues está bastante bien Eso si Para la gente que jugamos solo Poner un requisito De reanimar A tus compañeros Pues me parece un poco ser Cabroncete Lo digo así O sea No quiero decir la palabra Pero Un poquito así Con cariño ¿Vale? Porque Claro La gente que jugamos solo Pues Estuve un montón de rato Y de horas Buscando gente Que se muriese Para que Le reanimase O sea Es que una tontería Que O sea Una forma de perder el tiempo Que Que es brutal Entonces la gente La gente que jugamos Hombre La gente que juega con gente Pues si Pues le dice Oye Muérete tres veces Y te reanimo tres veces Pues vale Ya está Completado Pero la gente que jugamos solo O sea Esa tontería Nos jode un montón Pero bueno Pero el juego Ya digo Jugablemente Me ha gustado muchísimo Jugablemente Es increíble Luego me pasé El Unravel 2 Que es un poquito más corto Que el Unravel 1 Pero muy divertido Tiene mecánicas diferentes Al 1 Y el cooperativo Le sienta bastante Bastante guay La verdad que Otro juego que me ha gustado mucho Y que lo jugué con mi pareja Como os he dicho antes Pues eso En cooperativo Luego me pasé El Control Que ya os he dicho Que se acaba el platino Y me ha parecido Absolutamente Increíble El Control Tiene fallos de rendimiento El Control Pero me parece Súper buen juego Así que os recomiendo Totalmente que os pilléis A ver si parchean Y mejoran un poco El rendimiento Pero estaría genial Luego me pasé El Snipper Elite 4 V4 Que es Regalaron con el Plus Y la verdad que Es un juego Bastante Bastante bueno Aunque yo me lo pasé Un poco en plan rápido Ya sabéis Bueno Simplemente por jugar Un poquito Me lo pasé Un poco en plan rápido Pero un juego Bastante Bastante decente La verdad que Me sorprendió Bien La gente que Siga los Snipper Elite Pues supongo que Le molará Yo he seguido Bueno Me han mandado Ciertos Juegos de Snipper Elite Y la verdad que Están bastante bien Y este último Está bastante bien Luego me pasé El Darksiders 3 Que al principio No me gustó En absoluto Pero luego Pillando un poco El truco Un poco como El combate O sea Viniendo de los Darksiders anteriores Me parece un poco Triste El rebajarse A copiar A Dark Souls Cuando Darksiders Tenía una identidad Tan clara Sobre todo visual Pero también En cuanto a Mecánicas Y combate Y tal Tenía una identidad Bastante clara Y copiar A Dark Souls Así por cambiar Un poco Y por volverse Un poco más Famoso Por decirlo de alguna forma Me parece un poco Triste No sé Pero bueno Al final Un juego bastante Bastante Decente Recomendado La verdad Y bueno Si podéis jugarlo Con el Plus También Pues mira Otro juego Que tenéis Y el último juego Que he jugado En septiembre Es Celeste Que lo regalaron Con el Epic Games Tenía muchas ganas De jugarlo Porque hablaba La gente maravillas Y es un juego Tan sencillo Como escalar un monte Escalar un monte Pero Tiene esa Esa jugabilidad Como de Super Meat Boy Así un poco Pero bueno No es igual Pero me refiero que Ese rollito Un poquito De que te mueres Y empiezas al principio Enseguida Rápido Sin pausas Y es súper ágil Y hay que tener habilidad Para pasarse el juego Hay fases que me costaron Bastante Bastante Si os molan De esos juegos Rapiditos Además Cuando guardas la partida Te guardan En el punto exacto Que estás Cierras el juego Y abres En el punto exacto Que estás No hay O sea Es un juego rápido Ágil Es de eso Mira Tengo 5 minutos Esto por ejemplo Me lo jugaba Cuando llevaba 2-3 horas jugando Ahí trabajando Me echaba 10 minutitos de partida Así en el PC Muy rápidamente Y pa Y me ponía a trabajar otra vez Súper ágil El juego se enciende enseguida Esas pantallas del inicio No tarda nada Se enciende enseguida Es la leche Te pones a jugar A los 10 segundos A los 10-20 segundos Echas una partidita 5-10 minutos Lo apagas Y venga Te pones a otra cosa Me ha encantado Me ha encantado El juego De verdad Muy 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 recomendado De verdad Juegazo Juegazo Y bueno Eso ha sido un poquito Los juegos que he jugado Estos 3 meses Vamos a las películas Que he visto Voy a comentarnos un poco Por encima Para que sepáis Vale No quiero dar Porque cuánto llevamos de vídeo Joder Es que si no Por cierto Antes iba a comentar Ah si El Dreamfall Os acordáis del unboxing Que os he dicho una anécdota Pues el Dreamfall Me lo compré Simplemente porque Juegá a Dex Que era un juego 2D Muy pequeñito O sea Se notaba que era Una producción súper pequeña Pero Me voló O sea Yo no sé si era El momento de En el que jugué La temática De De Cyberpunk También Que a mí me encanta O No sé lo que era Pero me explotó la cabeza Y os juro Que tengo la sensación De que He jugado A uno de los mejores juegos De mi vida Ya sé Mira Habrá gente que lo juegue Y el combate Es muy mejorable El combate Es bastante tosco Gráficamente Bueno Es un pixel art Que muy mejorable Era pixel art O era 2D Sin más Ostras Ahora no recuerdo Sé que era A ver Es un juego sencillo Igual era 2D No sé por qué Me suena que es pixel art No Yo creo que es 2D Me estoy liando Con otro juego Que va a salir ahora Dentro de poco Sí Yo creo que me estoy liando Y bueno La gente dirá ¿Qué leches le ha visto Este tío a este juego? Pero En la manera que Buscabas misiones ¿Cómo Hablabas con la gente? ¿Interactuabas? ¿La ciudad? ¿Qué diferencias estaban Las partes de la ciudad? No sé Me voló la etapa De los esos Y dije Ostras Este juego pinta Parecido Así Como futurista Tal No sé qué Entonces me compré Ese Por eso mismo Bueno Porque estaba barato A ver si me llevaba Otra sorpresa Pero No he jugado todavía El juego Porque me enteré Que Dreamfall Esta es la tercera Y última parte De la trilogía Y para entender El juego Debería jugar Al primero Y al segundo Entonces Dije Voy a dejarlo aparcado Voy a jugar Al primero Segundo Y luego jugar Al tercero Es un juego Así como Heavy Rain Y estos Ya sabéis Detroit Become Human Y todos estos Que son medio historietas Y Lo que voy a hacer Es Como están en inglés Los primeros dos Para practicar inglés Porque ya sabéis Que también veo películas Y tal En inglés Para practicar un poco El oído Y tal Pues lo voy a jugar A modo de También pues Pues eso Mientras hago inglés Pues juego a los juegos De esa manera Me quito dos pájaros De un tiro Y ya con toda la anécdota Vamos con Julio Pues me he visto Spiderman Homecoming De nuevo Antes de ver La de Far From Home Homecoming Ya sabéis Los que me seguís En el canal Que No me disgustó No me disgustó Es que Mira Me pasa algo Con este Spiderman De Marvel Y Aviso No quiere decir Que mi opinión Sea la opinión De todo No Cada uno tiene su opinión Y ahí Tengo amigos Que les encanta Este Spiderman Y a mi no me gusta Tanto Entonces No pasa nada Cada uno tiene su opinión Y Sin más Todo correcto Pero A mi este Spiderman Aunque el actor Me gusta Los enemigos Que están escogiendo Me gustan Las El papel Que le han dado O sea Me refiero Una cosa es el actor Pero el papel Que le dan a Spiderman Ese joven Ese joven Inesperto Un poco Tontico Que se me entienda Tontico De que mete mucho la pata Me gusta bastante Pero luego Todo que hay alrededor O sea Lo que son La cuadría de amigos La escuela Luego también A ver A mi me causa Un poco de Es un poco extraño Spiderman Ha estado luchando Contra El ejército De Thanos El tío Lucha que te cagas Lucha que te cagas O sea Me refiero Que lucha muy bien Pero luego No es capaz O sea Es como que En la de Far From Home Se vuelve otra vez torpe Me da la sensación De que en Homecoming Es como Joven Torpe ¿Vale? Bien No me disgusta Pero Bueno Es que también Joder Es que Tengo muchos dilemas Con este Spiderman Que tenemos que hablar En algún vídeo Pero Es que En Civil War Que apareció Parecía que luchaba Bastante guay ¿No? Luego fue Homecoming Pero parecía que era Más torpe en Homecoming Luego Fueron Los Los Vengadores Tanto el de Endgame Como el de Infinity War Y parecía otra vez Que luchaba Mucho mejor Y luego volvió Far From Home Y parecía que era Mucho más torpe Otra vez Es como que En las películas Individuales Le hacen ser más torpe Que en las películas En conjunto Me da la sensación Entonces En conjunto Me encanta El actor Los actores O sea Los enemigos Y sus actores Me encantan O sea Creo que Están escogidos Súper bien La caracterización De Spiderman Me gusta bastante ¿Vale? Pero lo que es Todo lo que Está alrededor Los amigos Eso de irnos A Londres ¿Cuándo Hemos visto Una peli? O sea No me imagino Spiderman Sin ir Ahí Balanceándose Por Nueva York O sea No sé Hay cosas ahí Que me fallaron Mucho Entonces Ya digo Fuera de Discusiones De Ya sabéis Estas discusiones Tontas De Ah Eres un tonto Porque no te gusta Yo ya os he dicho Lo que me gusta Y lo que no me gusta A mí Los actores Me gustan mucho Los papeles Me gustan mucho Pero Fuera de eso El mundo que se ha construido Alrededor de esos Personajes No me gusta en absoluto De repente Esa MJ Que es como Una malota Rara No sé No sé Es que No sé MJ Bastante Y de Gwen Stacy Y de Bueno Hay varias Novietas Que se ha echado ahí Spiderman Y yo creo que Por ejemplo Gwen Stacy Por poner un ejemplo De una novia Que tiene Spiderman Pues en Amazing Spiderman 2 Es brutal Y en la 1 También Para mí La caracterización De esa Gwen Stacy Me gusta muchísimo La Mary Jane De De Spiderman De Sam Raimi Los primeros A ver Me gusta Es un poco Distinto al cómic No es como el cómic Exactamente Pero no me disgusta Del todo Pero esta clase De amigos Que se han montado Este El Este El amigo Este que tiene No me acuerdo Como se llama Luego La Mary Jane Luego la La otra Novia Que de repente Se dejan Y ahora No sé Es que Es como una película Adolescentes Fusionada Con Spiderman No sé Bueno Adolescentes actuales Me refiero No sé A mí por lo menos No me gusta esa parte Pero bueno Ya digo Cada película Tiene sus pros Sus contras Y bueno Para mí Homecoming Es mejor que Far From Home Y para mí Far From Home Es la película Más floja Es que Me jode decir esto Me jode porque Me gustan Los efectos Visuales Me gustan mucho Spiderman Me gusta mucho El misterio El villano El actor Me gusta mucho Y dices Que puede salir mal Si te gusta todo eso Es que Todo Todo demás Londres No pega nada Con Spiderman Londres El traje Pero que han hecho Con el traje Si no se pone apenas El traje de Spiderman ¿A quién se le ocurre Siendo Spiderman Irse a tomar un café Con misterio Quitándose la máscara En un bar Cualquiera ¿Pero a quién se le ocurre? No Es que Hay cosas Hay cosas Que me cabrean Porque esa película Con esos ingredientes Que os digo Claves Que me gustan Se hubiera podido Construir en Nueva York Y con un poco más De sentido Algo Guapísimo Guapísimo Y han construido Algo extraño No sé Para mí La más floja De Spiderman De lejos De lejos De lejos de casa Bueno Dejando este tema De lado Que al final Es un tema Totalmente personal Espero que no os moleste O sea Esto es una opinión Que yo ya digo Que tengo amigos Que les han gustado más Que las de Sam Raimi Que son las que más me gustan a mí Y no pasa nada Pues les gusta más O sea Que no pasa nada Luego he visto El Protegido Múltiple y Glass Que es una trilogía ¿Vale? Por si queréis buscarla El Protegido es la primera El Múltiple es la segunda Y Glass la tercera Brutales Brutales No sabía que iba de superhéroes No sabía Yo me puse a ver Porque Salió la de Glass Y bueno La gente hablaba bien de ella Y tal Pues me vi las tres ¿No? Brutal De verdad O sea Os recomiendo verlas Pero ya El actor de De X-Men Que está El profesor Profesor Xavier Ese Es que bueno No os quiero contar nada Porque os voy a hacer spoiler Pero En la última película El papel que hace Bueno En todas las películas El papel que hace es brutal Es brutal Es brutal Increíble De verdad Pero es que en la última Yo Se transforma Es increíble Como que actorazo O sea Todos son actorazos Pero es que Increíble Es que es increíble Maravilloso Maravilloso Luego me vi Crit 2 Que también me ha gustado Mucho Crit 2 De verdad Me ha gustado mucho La continuación de la primera Evidentemente Pero me ha gustado muchísimo El Crit 2 Así que Muy recomendable también Para ir un poco agilizando Entramos en agosto Me dio No sé por qué Por ver películas de escapes Y me vi Escape Room De 2019 Escape Room Escape Room De 2017 Plan de escape 2 De Silvestre Stallone Ya sabéis De 2018 Y luego de repente Me entró una Dije Quiero volver a ver Las de Juego de Hambre Me gustan esas películas Y Y vi Las de Juego de Hambre 1 Las de En Llamas Sin Sajo Parte 1 Y Sin Sajo Parte 2 A mí Son películas que me entretienen Muchísimo Luego pasé A I Am Mother 2019 Esta película que Que ha salido Hace muy poquito Y la verdad que también Muy bien O sea Me ha gustado Me ha gustado De verdad O sea Muy recomendable Es No tenía muchas expectativas Pero también me ha gustado O sea Yo no sé si Me he cogido las películas Con más ganas Porque tenía mucho trabajo Y era como un momento Un poquito de relax Y me he cogido mucho mejor Pero tengo una imagen De las películas Ahora viéndolas Súper buena Estoy súper contento Y luego vi Romperland 2 Que me ha gustado También muchísimo Es que Una película de animación Increíble Y os recomiendo ver La primera y la segunda Muy 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 bonito Visualmente súper Súper bonito Y luego ya en septiembre Por fin vi X-Men Fenix Oscura Que no me ha parecido En absoluto tan mala Como la gente ha dicho Pero no me ha parecido En absoluto Buena Me parece una película Corriente Que tiene muchos 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 Peros Dentro de la película Muchas incongruencias Y muchos Muchos peros Entonces Pues bueno La peli Me gustó Pero creo que Se podía haber hecho Ciertas cosas Bastante mejor Más épicas Y Y parece como que El director de cine No supiese Construir planos No sé Me da esa sensación Había planos Que Que se podían Haber hecho Súper espectaculares Con los mismos Efectos especiales Pero Súper espectaculares Vi la película Y decía Vale Sin más No me trase Pero yo En mi cabeza Me estaba imaginando Un plano de decir Buah Vas así Ahora de repente Una vista desde atrás O una vista tal No sé qué Y de repente Era una vista corriente Tal Así como No sé Un plano corriente Normal y corriente Así enfocando Dos o tres personajes Y dije Pero qué pasa aquí Pero por qué me haces este plano No es nada épico No sé Entonces Por esa parte Pues un poco Bajón Pero bueno Fue entretenida Luego vi la de Hellboy De 2019 Como venía con tan Malas críticas Me la vi en inglés Eso sí Mirarla en inglés Porque en español Tiene censura Entonces Pues bueno Me la vi en inglés Y fui con tan malas Expectativas Que Pues estuvo bien O sea Prefiero las de Guillermo del Toro Pero estuvo bien Me distrajo bastante Y luego bueno Sorpresa Sorpresa Porque Me Me vi Batman vs Superman Versión extendida ¿Qué pasa con esta película? Yo intento No ser influenciado Por las personas Pero hay veces Que Inconscientemente Yo Y todos vosotros Inconscientemente Nos dejamos influenciar Por las personas Entonces Yo me la vi en el cine Salí con una imagen De una película Bueno Es que Ya venía Venía cargando Unas críticas negativas Y fui Para mí Que fui un poco Influenciado Por esas críticas Entonces Vine a casa Y la gente Empezó como a reírse De la película Empezó como a A A A llevar al absurdo Algunas escenas Como por ejemplo Marta Tu madre se llama Marta Ah sí Venga Nos hacemos amigos Y claro Mi imagen de la película Poco a poco Se fue haciendo Como Como que era estúpida Como que era No sé Como que era No sé Reírse de Batman Y reírse de Superman Y Y no la volví a ver Porque no quería ver Tal bazofía de nuevo Pero eso que dije yo Me estoy dejando guiar Me da la sensación De que me estaba dejando guiar Demasiado por las influencias externas Y dije Voy a verla de nuevo Y encima la versión extendida Que seguramente Estará mejor Narrada O estará más completa La volví a ver Y me pareció Un peliculón Pero no un peliculón De que digas Oh no Si está bien No 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 Un peliculón Me pareció Me pareció También tengo que decir Que no sé si os pasa a vosotros Pero a mi Marvel Ya me Es como que El tono de Marvel Se repite demasiado En las películas Y eso que menos mal Que los hermanos Russo Tanto en Civil War En las de Avengers De Endgame Infinity War Estas películas Cambian un poco El tono Hacia un poco Más oscuro Un poquito más oscuro Pero es que Las pelis de Marvel Me está dando la sensación De que Se están volviendo Muy monótonas En cuanto a tono Y todas se parecen a todas O sea No os da la sensación De que ya Ver a No sé A Capitán Marvel O a Thor Es lo mismo O sea Que los personajes No tienen personalidad Sino que Son Todos hechos Con un mismo molde Me da la sensación Y cuando vi esta película Y os dice Un fan Absoluto De Marvel O sea Me refiero que Soy fan absoluto De Marvel Y de superhéroes Y de DC también Pero Ya las últimas Películas Fase 3 Fase 4 Me parece que están bajando Muchísimo de nivel O sea No Perdón Fase 2 Mitades Fase 3 Fase 4 Es la que viene ahora Creo que Al ser tan monótonas Porque Antes al principio La de Iron Man 1 Era muy distinta Tenía un tono distinto La de Capitán América 1 Capitán América Winter Soldier También Era otro tono distinto La de Hulk La primera de Hulk Que la gente se piensa Que no está dentro Del UCM UCM UCU No ¿Cómo es UCM? Un Ostras No me sale en inglés Un UCM Un UCM Un UCM Un UCM Dos CMs Tres CMs Fuera coñas No pues eso Que la primera Hulk También Está dentro Y es Tiene un tono Totalmente distinto Y por cierto No está con el más No es el actor más rufalo O sea El que hace De Hulk Pero es Me parece Espectacular la película Hay Esas películas Las de la fase 1 Me parece que tienen Una personalidad Brutal Cada película Pero Cuando se iba a fase 2 A fase 3 Cada vez Iban perdiendo personalidad Las películas Y si A ver Yo iba a ver la película Y te saca la risa En el cine Te hace gracia Y te lo pasas bien Y sales con buena sensación Pero luego Empiezas a pensar Y te da Un poco lástima Por ejemplo De la fase 2 Creo que era La que se salva un poco Porque tiene ese tono gracioso Es Guardianes de Galaxia 1 Que me parece Un peliculón también Pero ahí Pero ya os digo Ya las últimas Joder No sé Está perdiendo mucha personalidad Marvel En cuanto a películas Y DC Yo la vi esta de nuevo Val Versus Superman O sea Me flipó Porque pasar De un universo Que Que ya digo Cada personaje Ya cada vez Se parece más Es un tono Como siempre Un poco igual Un poco Chistes Rápidos No sé Ya me entendéis Y de repente Pasas a Batman Superman Que es Superman y Batman Con una personalidad Brutal Luego están Bueno Lois Lane Que en esta película Es increíble Tiene un papel increíble Lois Lane Lex Luthor También está genial Bien caracterizado El actor No hubiera elegido Igual ese actor Pero bueno Para mí está bien Caracterizado La historia Increíble Y la parte De la madre Que dice Soy Marta O sea No soy Marta Mi madre es Marta No sé qué No es En absoluto No es Tan parodia Como la gente Quiere pintar Porque si ves la película Y entiendes La película Al completo Que también puede ser Que la versión Extendida Explique mejor Que la versión Normal Y por eso Igual Me he quedado Con mejor Sensación Cuando entiendes Cuando entiendes La película Completo ¿Sabes? Entiendes por qué En ese momento Le importa O sea Porque es que Superman va a hablar Con Batman Para salvar a su madre Que se llama Marta También Entonces Batman Con sus Ya sabéis Con sus movidas mentales Con sus padres Que bueno Que les mataron De críos Y todas esas cosas Joder Pues en ese momento Que Superman Le diga Oye Me vas a matar Pero por favor Salva a mi madre ¿Sabes? O sea Le está pidiendo Salva a Marta ¿Sabes? Es lógico O sea Y no es que se hagan amigos Es cuando Batman se da cuenta De que Superman Venía a hablar Quería salvar ¿Sabes? No quería destruir No es malo ¿Sabes? Entonces Se da cuenta Que el que está pasando Al lado oscuro El que está Vamos Se está volviendo loco Es él Realmente ¿No? Entonces Es increíble Como ese Punto de inflexión ¿Sabes? Me pareció increíble Un peliculón Un peliculón Y luego Las últimas que he visto Ya Son la de Que también son como El juego de hambre Que me gustan mucho Porque son muy Ligeras Y me gustan mucho Son la saga de Divergente Que son Divergente Insurgente Y Leal Y la verdad Que bueno Las volví a ver Y súper súper Entretenidas Me gustan muchísimo Las tres Y súper entretenidas Eso sí La tercera Se les va un poco La olla Para mí En cuanto a No sé Lo futurista Y tal Se les va un poco La olla Pero bueno La primera y la segunda Me gustan muchísimo La tercera un poquito menos Pero bueno Las tres están bastante Bastante guay Así que nada Ah Las series En tema de series No sé si hemos visto Mucha cosa A ver Vamos a ver Ostras pues sí que hemos visto Sí claro Joder es que No sé No sé ni dónde tengo la cabeza Vamos a ¿Cuánto llevamos ya? Madre mía Te busco y llevaría Un rataco ¡Wow! Y cuantos de cinco minutos Chaval Vale Vamos allá Pues En julio Empecé con Mr. Robot Temporada dos y tres Porque ya sabéis que en julio Terminé Perdón En junio terminé La temporada uno Y en julio Pues vi la dos y la tres Increíble serie De verdad Muy recomendada O sea Mirarla Increíble El actor Actorazo Yo lo conocía de Until Dawn Ya sabéis este juego Que con personajes reales Pues el protagonista era Uno de los protagonistas Era este tío Que no sé cómo se llama Pero Muy buen actor El tío hace el papel Vamos le pega el papel Sobrado Luego vi la de Sherlock Que como iba a ir a Londres Quería pues eso Empaparme de Sherlock Y me vi las cuatro temporadas Joder Cuando cogí la serie de Sherlock Me flipó de tal forma la serie Pero me la Me la tragué enseguida Mira de hecho Mira empecé la primera temporada El día 16 Del 7 De julio Y la terminé Terminé la cuarta temporada El día 19 De julio Así que imaginaos O sea Increíble Increíble serie De verdad Increíble Luego terminé La de Stranger Things La temporada 3 Que también muy buena Para mí De las mejores de Stranger Things Y luego entramos en agosto En el que empecé a ver Blue Book Temporada 1 Que entretenida Estaba bien Doom Patrol Temporada 1 También muy entretenida Y luego Ostras The Boys Me la vi dos veces Porque la vi yo Porque claro Mi pareja tampoco es muy de superhéroes Le gustan Pero sin más Entonces tampoco quería hacerle ver todo el rato Superhéroes Entonces dije Ya la veo yo Me tragué la temporada En un día En un solo día Me tragué toda la temporada Y dije Esto tiene que verlo Tiene que verlo ella O sea Tiene que verlo Porque es una serie De la leche Tenéis que verlo Obligatoriamente Brutal Increíble Brutal De verdad Es 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 una Como una nueva visión De los superhéroes ¿No? Y es 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 increíble Es increíble Y de hecho He empezado a entender Un poco el poder Que tiene Superman A partir de esta serie Porque claro Superman es Al final es bueno ¿No? Y Y no mata Pero en esta serie Pues bueno Ya Ya lo verás Entonces bueno Muy recomendable La vi dos veces Y Debido a A la gente Que decía Que era tan buena Que si estaba por encima De Breaking Bad No sé qué Me vi las tres temporadas De La Casa de Papel Bastante buena Bastante buena Tengo que decirlo En una serie española La verdad que muy Bastante bien Aunque hay papeles Hay personajes Que la verdad Que los odio a muerte Pero bueno Bastante bien Bastante original Y muy distraído Muy distraído La serie Pero No está por encima Breaking Bad Está por encima de todo Breaking Bad Está arriba O sea Es que Breaking Bad Es una serie Que no se va a volver A repetir Y eso que tengo Series míticas Como Dexter El mismo Breaking Bad O El mismo The Boys The Boys me parece Una de las mejores series Que he visto en mi vida O sea Es increíble Y tengo otras cuantas series Por ahí Que son increíbles Pero bueno Eso ya es subjetivo Así que Luego me vi El documental De Sergio Ramos Que bueno Ya sabéis Que yo no soy Del Madrid Pero bueno Está bien Ver un poco Estos documentales Que se ven un poquito Más la vida Interna De la persona Aunque bueno Evidentemente Falseas un poco No vas a enseñar Tu vida realmente Pero bueno Está bien Para verlo Ahí un ratillo Me tragué En un día Me parece Me lo vi Y mientras trabajaba Pues estaba a gusto Luego el caso Alcácer El documental Joder Debido a que estaba viendo Cuarto Milenio Un día Hablando del caso Alcácer Pues joder Me empecé a buscar información Y la verdad que es El documental A mi Mira El documental me parece Lo primero Una Una mierda En el sentido de que Está todo el rato Sobre todo el último capítulo Juzgando Al padre de la víctima Se le juzga O sea Se le pone la etiqueta Enseguida ¿Sabes? Y me parece De risa Cuando Las pruebas que hay De que Lo que dice el padre Es verdad O sea Las pruebas que hay Las pruebas forenses Han salido Forenses El mejor forense del mundo ¿Vale? Ha salido diciendo Que la autopsia De esas niñas No tenía ningún sentido No tenía ningún sentido De verdad O sea Y cuando escuchas a alguien Que entiende Que es el mejor del mundo O uno de los mejores del mundo Y te dice Que esas pruebas No tienen ningún sentido Pues Te callas Y le haces caso Porque nosotros No tenemos ni idea De autopsias Ni de pruebas forenses Entonces Me parece Deleznable El tono Que le han dado De culpa O sea De que el padre ese Que está loco No sé qué O sea Lo primero En un documental Se debería ver Desde un punto neutro Escuchar ambas posturas Y dejar que el espectador Decida Pero eso de juzgar Como si estuviese loco El padre Cuando lleva tantos años Buscando la verdad Intentando hacer justicia A lo de su hija Me parece un poco De risa O sea Me parece De risa Y luego Bueno Aquí he apuntado Dos temporadas Los Simpsons Que he empezado a ver Ahora los Simpsons Otra vez La temporada 8 y 9 Pero bueno Me he visto un montonazo De capítulos de los Simpsons Mientras trabajo Pongo aquí Los Simpsons y tal Y me he visto un montón De temporadas He puesto la 8 y la 9 Porque Porque sí Sin más Pero he visto un montón De temporadas Así que nada Yo creo que Ya habremos pasado de ahora Sí Eso es Ya hemos pasado de ahora Así que nada Han sido tres meses Bastante Bastante Bueno Que ha habido mucha información Este mes Intentaré traer Después de este mes Vale O sea No No esperaré Dos o tres meses Ya hay unos unboxings Para enseñar Así que Ya os enseñaré Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Como siempre Les agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Muchísimas gracias Por estar por aquí Por cierto Siempre digo lo mismo Pero Quiero volver a recalcar Vale Todo que digo en este vídeo Y en todos los vídeos Son Únicamente mi opinión Si tenéis otra opinión Por supuesto Podéis dejarla en los comentarios Por favor Con un poco de respeto Hacia mí Y hacia los demás Y ya está Yo Y además Cuando todos tienen la misma opinión Es un poco soso Me gusta que haya Disparidad De opiniones ¿No? Entonces Bueno Espero que No toméis nada mal Que yo nunca he dicho nada mal Pero por si acaso Ya sé que la mayoría de vosotros Me entendéis Sabéis como soy Y encima Ya sabéis que nunca entro En temas polémicos Así de De Enfrentarme a otras personas Ni Ya sabéis que es mi opinión Simplemente Y ya está ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Un saludo a todos Y adiós Por cierto Por cierto Por cierto Espera Es que claro Yo aquí Que los cómics Que sí que he leído ¿Vale? Como sabéis Empecé a leer los cómics De Amazing Spiderman De nuevo desde cero En inglés Lo que pasa que Empecé a darle vueltas O sea Empecé a darle vueltas Y dije No estoy entendiendo Nada de lo que está pasando Entonces Volví a empezar de nuevo En castellano Y bueno Me leí unos cuantos Y en julio Me he leído Desde el número 24 Hasta el número 44 Ya ha pasado La etapa de Steve Dico Por ejemplo Y ahora en agosto Me leí el 45 y 46 Mientras estaba En el aeropuerto de Londres Ahí esperando a que Al vuelo Pues me leí esos dos Pues eso Sin más Que estoy leyendo ahora En castellano Otra vez de nuevo De Amazing Spiderman Ya antes de pequeño Me lo leí Luego empecé En inglés Pero bueno Ya que no entendía Gran cosa Pues he empezado De nuevo En castellano Así que nada Eso es un poquito El tema de cómics ¿Vale? Pues nada Un saludito Y adiós Ahora sí Y adiós Y adiós